Hola amigos, bueno, estamos con una novedad, estamos muy contentos porque por fin pudimos traer algo de lo que estábamos buscando hace mucho tiempo son los pantalones de softshell, esto es algo que realmente es espectacular por las cualidades que tiene pantalones de softshell, como decíamos, que son impermeables, cortan el viento, son super abrigados porque, mirá, te vamos a mostrar acá vienen forrados adentro con micro polar, todos los bolsillos forrados obviamente, fíjate en el cierre de los bolsillos que viene para que no le pase el agua también viene con el cinturón y con cintura elastizada, son super super recontra cómodos, mucha gente conoce el softshell que es una tela que viene generalmente de las camperas bueno, acá lo estábamos buscando, lo necesitábamos en los pantalones, esto es ideal para la pesca, la casa, para la nieve muy usado para la nieve, para las motos, corta el frío, con lo cual es muy abrigado y aparte nos cubre de la lluvia también bueno, no hay mucha cantidad, así que esperamos su consulta, no se lo pierdan, tienen un precio alucinante, excelente así que bueno, como siempre decimos, envíos a todo el país y nos vemos en la próxima con más novedades Chau!